Mi pueblo me sabe a loco, lo muestro de mi reglino Me sabe a gracia, me sabe a dolor, me sabe a fiesta, me sabe a dolor Me sabe a pina, me sabe a manco, me sabe a mente, pero en corraba Me sabe a china para estar empatando, hay algo nuevo que no encabe Mi pueblo me sabe a loco, mi pueblo me sabe a loco Y es mi gancelete, y a mi quico voy a ver Y es mi gancelete, y a mi quico voy a ver Me sabe a gracia, me sabe a mi quico voy a ver Y a mi quico voy a ver Y a mi quico voy a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!